Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Documentos, Radio Nacional de España. Ha pasado poco más de un siglo desde que la llamada gripe española golpeara a la humanidad, llevándose por delante la vida de decenas de millones de personas. Ahora, cuando una nueva pandemia atenaza al mundo, la experiencia de la gripe de 1918 y el estudio del virus aviar H1N1 que la provocó, suponen un valioso conocimiento para luchar contra la actual amenaza. Documentos, Radio Nacional, Recupera el Espacio, la pandemia de 1918. La llamaron gripe española, en el que se exponen las causas, los efectos y las consecuencias de esta terrible plaga y las investigaciones posteriores que permitieron conocer lo sucedido. Mi hermana tenía tres años, la que ha sobrevivido, y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de dos y otro niño de uno. María Rosario Martín Sanz. Con los niños teníamos una niñera y todos cayeron, y murieron los niños y la niñera. Los tres el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible. Diario La Acción, 25 de mayo de 1918. Continúa extendiéndose por Madrid la epidemia de gripe que hoy ha entrado en casi todas las casas del vecindario, produciendo numerosas bajas en las oficinas del Estado, redacciones de periódicos y, en general, en centros donde se aglomeran muchas personas. Se contraíban los cuarteles, en los cides, en el teatro, en los metros, en los lugares de reunión de gente. Ángel Guillermo García Bou. Decían que en España, de cada tres pacientes, ponía uno. Hubo casas que se cerraron, contaban, porque había muerto toda la familia. Tanto en Madrid, como en Barcelona, como en Valencia, como en Sevilla, como en Cádiz. Diario La Libertad, 27 de mayo de 1918. Según noticias que se reciben en Madrid, de varias provincias, han ocurrido varios casos de la enfermedad que tan extraordinaria intensidad ha adquirido en la corte. A lo que se ve, la invasión gripal se haya decidida a recorrer toda España. Bueno, que sí, llegó y creo que murió muchísima gente. Josefa Alba. Allí todos eran labradores. Y el médico estaba en un pueblo para tres o cuatro pueblos. Y claro, cuando llegaba al último, ya se habían muerto la mitad. Gente que murió en el pueblo, que se quedó casi en blanco. Mucha gente. La pandemia de 1918. La llamaron gripe española. La gripe española, mal llamada gripe española, aparece en 1918 cuando se está acabando la Primera Guerra Mundial. Y se extiende con una velocidad inusitada por todo el mundo, gracias y en gran parte al ejército. Estamos diciendo que en ese momento en el mundo vivían 1.800 millones de personas y que de los 1.800 millones de personas se enfermaron con la gripe española alrededor de 1.000 millones de personas y que fallecieron unas 40 a 50 millones de personas. Incluso se maneja hoy día que pudieron ser hasta 100 millones. Y afectó en gran medida a personas adultas, jóvenes. Más muertos que en la Primera Guerra, más muertos que en la Segunda Guerra, más muertos que en la Veste Negra. Y en el tiempo, en el espacio de tiempo tan corto en el que ocurrió además. En definitiva, la mayor catástrofe de la historia de la humanidad por enfermedad. Es curiosísimo que los libros de historia no hablen de eso. Fue una verdadera debacle y la gente lo olvidó. No se sabe por qué. Para el caso americano o para el caso inglés, tú encuentras una cantidad de información, documentación, fotografías, documentales sobre la gripe que en el caso español no tenemos. La pandemia de 1918 afectó a la mitad de la población del planeta. Una cuarta parte sufrió sus efectos clínicos y en torno al 3% falleció a causa de esta enfermedad que ha pasado a la historia como gripe española. Aunque la ciencia ha demostrado que el virus no se originó en España, el contexto bélico llevó a otorgarle esta nacionalidad. La explicación más aceptada es que los periódicos españoles fueron los únicos que informaron con libertad sobre el avance de la pandemia, ya que nuestro país se mantuvo al margen de la Primera Guerra Mundial. Por motivos estratégicos, el resto de la prensa europea y americana no fue transparente en el recuento de bajas producidas por esta gripe de la que sólo hablaba España. La socióloga Beatriz Echeverry atribuye la autoría de la etiqueta al Reino Unido. Se sospecha de un periodista británico que escribió que aquí estábamos con la Spanish Lady o la Spanish Flu y siguieron con la broma. Los ingleses fueron los que le pusieron el nombre. El Cantábrico, 5 de noviembre de 1918. La epidemia gripal es general en los países americanos. En algunas provincias de Cuba alcanza grandes proporciones, causando bastantes víctimas. Los vapores que hacen el servicio de Nueva York a Havana arriban al puerto habanero con enfermos a bordo. Las autoridades sanitarias españolas tienen suficiente conocimiento como decir que esta gripe viene de Nueva York. Santiago Mata, autor del libro Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española. O sea que ya en España se dijo la verdad desde el principio, se dijo la gripe viene de Nueva York. No obstante, cuajó la expresión gripe española por eso, porque enfermó el rey y se hizo muy famoso. Su majestad, don Alfonso XIII, se encuentra indispuesto a causa de la enfermedad reinante. El presidente del Consejo y el ministro de turno no fueron ayer por tal causa a despachar con el soberano que guarda cama. Aunque no fue su origen, nuestro país detectó y sufrió la pandemia. Eso, a juicio del médico y profesor de la Universidad del País Vasco, Antón Ercoreca, justifica que se la llame gripe española. Me da igual que esté bien llamada o mal llamada. Siempre se han llamado las gripes pandémicas con el nombre del territorio en el que se ha identificado. Se le ha llamado la gripe rusa, la gripe italiana, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe española, pues bueno, no tiene mayor interés. El virus de la gripe en humanos consiste en dos tipos de virus, virus de la gripe A y virus de la gripe B. Adolfo García Sastre dirige el Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina del Hospital Montesinaí, Nueva York. La enfermedad que producen los virus de la gripe A y los virus de la gripe B es muy parecida. Hay años en que hay más actividad de gripe B que de gripe A. La principal diferencia es que los virus de la gripe B son exclusivamente humanos, mientras que los virus de la gripe A también se encuentran circulando en animales. Y a su vez, de la gripe A se subclasifican en dos tipos distintos que son el H y el N, que tienen que ver con los antígenos de maglutinina y los de neuraminasa, de forma que los virus, cuando los identificamos, les ponemos ese apellido H1N2 o H5N5 y de esa manera los identificamos tanto los virus humanos como los virus porcinos como los virus aviades. Durante la pandemia del 18 no se conocía el virus de la gripe, de tal modo que la gente causante de la gripe del 18 no se pudo aislar. Pfeiffer, en 1892, descubrió el germen que hasta hoy se considera como el causante y que lleva su nombre, reinando, en dicho año, la gripe en toda Europa. Información sobre la gripe o influenza publicada en La Vanguardia el 23 de octubre de 1918. En el hombre, el vacilo de la influenza puede llegar hasta la sangre, aunque lo ordinario es que se localice en la superficie. Aunque dicho microbio puede eliminarse por la boca, en la mayor parte de los casos se expulsa por las vías respiratorias, ganando el ambiente al desprenderse de los esputos. La microbiología se desarrolla en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, de manos de Pasteur, Koch y otros microbiólogos que desarrollan la teoría microbiana y a finales de siglo se dan cuenta que no solamente existen los vacilos, sino que también hay otros más pequeños que incluso empiezan a identificarlos mediante una serie de filtros de porcelana con unos diámetros muy pequeños en los que se dan cuenta que hay microorganismos que los traspasan y que siguen infectando todavía y esos son los que se llamarán los virus pero que no se van a identificar bien hasta la tercera década más o menos del siglo XX. Smith, Andrews y Letlow aislaron por primera vez en 1933 el virus de la gripe de un caso humano y con ello demostraron que el agente causante de la gripe en humanos es el virus de la gripe en concreto fue un virus de la gripe A. Entre las instituciones que con más ahínco se esfuerzan en descubrir sus orígenes y el remedio adecuado contra el mal se halla el Instituto Pasteur. El embrión del huevo ofrece un excelente campo de experimentación para estudiar la forma en que se multiplica. La muestra tomada en la garganta de un enfermo es el mejor elemento para las inoculaciones de análisis que se someten después a una temperatura de 37 grados. El virus de la gripe usa ácido ribonucleico como material genético. Para multiplicarse se vale de una enzima la polimerasa que lo va replicando. Una polimerasa vírica que comete ciertos errores cada vez que replica el genoma. Estos errores dan lugar a la aparición de mutaciones. Las mutaciones normalmente dan lugar a resultados detrimentales. Los virus mutados son errores, entonces suele dar lugar a fenotipos que no son tan buenos como el virus sin mutar y son eliminadas rápidamente estas mutaciones porque el virus mutado no crece bien. Sin embargo, algunas mutaciones pueden dar lugar a una ventaja al virus. La gripe estacional acumula pequeños cambios de año en año que permiten al virus reproducirse mejor en presencia de anticuerpos contra las cepas anteriores. Por eso es necesario actualizar la vacuna cada año. Los virus van circulando, van mutando, van cambiando y llega un momento en que algunos de ellos se vuelven muy virulentos. debido a una nueva cepa que antigénicamente es completamente distinta de las cepas circulantes. Esta cepa tan distinta viene de cepas animales que están circulando o en aves o en cerdos o en otros animales. Generalmente, estas cepas no causan problemas en humanos, pero, cada cierto tiempo, el virus muta de tal modo que el mutante que se genera es capaz de infectar humanos sin inmunidad preexistente. Si este virus no solo es capaz de infectar humanos sino que además es capaz de transmitirse en humanos, tenemos una pandemia. Las pandemias de gripe se repiten con una periodicidad de entre 10 y 50 años. La anterior a la de 1918 comenzó en 1889. Murió alrededor de un millón de personas. Probablemente se inició en Turquía, en Bocara. Diego Ramiro Fariñas, jefe del Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las primeras muertes se producen en octubre de 1889 en San Petersburgo y la enfermedad se transmite muy rápidamente a través de la red de ferrocarril y luego salta a Estados Unidos y de ahí pasa a toda Latinoamérica y al resto del mundo. Hoy conocemos mejor el virus de la gripe española gracias al trabajo del virólogo Jeffrey Taubenberger que en 2005 logró secuenciar sus ocho genes en un laboratorio militar estadounidense. La proeza fue posible gracias al archivo del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas que conserva millones de muestras de tejidos recogidos por doctores militares a lo largo del último siglo y medio. En los archivos había aproximadamente 100 muestras de autopsias de soldados estadounidenses muertos por la gripe de 1918. Ignoraba que hubiera tantos. Jeffrey Taubenberger entrevistado en 2009 para la televisión pública estadounidense PBS reconoce que no fue fácil dar con el patógeno en las muestras de tejido pulmonar. En casi todos los casos el virus se había esfumado antes de que el paciente falleciera debido a infecciones secundarias. Estábamos tan convencidos de que esta era una tarea crucial que no tiramos la toalla pese a que solo obteníamos resultados negativos. Hasta que por fin aparecen restos de H1N1 en un pequeño fragmento de pulmón que perteneció a un soldado de 21 años. Se ha especulado que el virus completo vino directamente de aves pero no podemos excluir que a lo mejor también tuviera algunos genes que fueran comunes con virus de la gripe humanos que existían antes del 1918 pero eso no lo sabemos con certeza. El puzzle se terminará de armar con el cadáver de otra víctima de la pandemia conservado en el permafrost de un poblado inuit de Alaska. Solo faltaba reconstruir el virus resucitarlo para poderlo estudiar. Una vez obtenida la secuencia nuestro grupo había desarrollado técnicas de reconstrucción del virus de la gripe a partir de la secuencia de este. El trabajo de genética reversa lo dirigió este biólogo español Adolfo García Sastre junto a un equipo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en un laboratorio de alta seguridad de Atlanta. Cuando reconstruimos el virus en 1918 y comparamos su capacidad de inducir enfermedad en distintos modelos de animales nos dimos cuenta de que es un virus humano pandémico muy virulento eso nos excluye también la posibilidad de que hubiera otras condiciones preexistentes que dieron lugar a una mayor mortalidad pero desde luego lo que ahora sabemos es que el virus era un virus muy especial y que eso participó en el gran número de muertes que causó la pandemia del 1918 La pandemia se extendió por todo el mundo en tres fases principales La primera oleada de gripe de 1918 se piensa que fue un poco menos severa debido a los datos epidemiológicos y que la más severa fue la segunda y la tercera oleada Aquí en España la primera aparece en mayo del 18 la segunda ola que es la terrible aparece a final de agosto y la tercera desaparece ya en enero marzo no llega ni al año Beatriz Echeverry autora del libro La gripe española la pandemia la pandemia de 1918 1919 La segunda singularidad de la pandemia es su incidencia por edad es decir el grupo de edad que más sufrió la muerte y ese grupo de edad fue los jóvenes de 20 a 40 eso es excepcional porque la gripe generalmente mata a los muy pequeños y a los muy viejos pero los jóvenes no Bueno hay varias hipótesis de trabajo la que más se acepta en este momento es la que se llama tormenta de citocinas o tormenta de citoquinas que son los que regulan los mecanismos de la inflamación Antón Ercoreca director del Museo Vasco de Historia de la Medicina Un virus muy agresivo como el virus de la gripe afecta a un organismo joven fuerte y este reacciona en exceso Y eso da lugar a lo que se llama inmunopatología patología causada no tanto por la gente infeccioso como causada por la respuesta demasiado exagerada a la gente infeccioso que la causa Y ese exceso de reacción es el que la acaba produciendo la muerte incluso en periodos muy cortos de tiempo Otros dicen que el tema de los adultos jóvenes se refiere a que había una parte de la población que estaba inmunizada con la pandemia de 1889 O sea, los que tenían más de 28, 30 años estaban inmunizados y el resto también tenían algún tipo de defensa El diagnóstico de la enfermedad se basaba en sus síntomas Fiebre muy elevada postración procesos respiratorios afectados que derivaban muchas veces en neumonía y podían dar lugar a la muerte del paciente como ocurrió con mucha gente en el 1918 En muchos casos fue debida a coinfección con virus de la gripe y con bacteria no existían en aquella época antibióticos para poder combatir las infecciones secundarias bacterianas que causaron también muchas de las muertes en el 1918 Pues se trataba con aspirinas calcio-aspirinas leche caliente con coñac y bebidas calientes se cae el sudor Ángel Guillermo García Bou médico jubilado Es decir, cambiar regularmente de ropa porque la gente en aquella época ya cambiaba muy poquito de ropa esta era la pelea más dura con los pacientes En 1918 los ejércitos contendientes en la Primera Guerra Mundial afrontan su cuarto año de combates Los aliados esperan la llegada de las tropas de Estados Unidos que ha declarado la guerra a las potencias centrales en abril de 1917 El año 17 había terminado con un gran desastre porque los alemanes habían derrotado a los rusos en Estonia con nuevas tácticas artilleras y habían obligado a retirarse a Rusia de la guerra Santiago Mata doctor en historia Después habían atacado a Italia y habían contenido mal que bien el frente de Isonzo de Caporetto se había evitado por los pelos que Italia también se derrumbara y claro ya decían ahora ojo que en primavera se nos viene la ofensiva en el frente occidental se viene en Francia entonces el gran terror que tenían los franceses a ver qué va a pasar con estas nuevas tácticas que los alemanes nos van a arrasar Alemania reubica sus tropas del este en el frente occidental y lanza su última gran ofensiva el 21 de marzo Los soldados de ambos bandos luchan desesperadamente en los campos y bosques de Francia y Bélgica Los soldados los trataban como escoria no los consideraban prácticamente como personas llegaban batallones al frente y cuando a los mandos se les ocurría que tenían que hacer un ataque al enemigo lanzaban simplemente unos cuantos miles de soldados que se estrellaban contra las ametralladoras de los alemanes y cuando habían muerto el 70 80% del batallón los retiraban los pasaban a la retaguardia y mandaban un nuevo batallón que ocupara el mismo puesto para en determinado momento volverlos a lanzar En el fragor de la batalla pasa casi inadvertido el nuevo actor que ha entrado sigilosamente en el teatro de operaciones y que ataca a los dos bandos por igual La paradoja es que un estado que se consideraba maduro que decían que era la primera guerra en la que por primera vez iban a morir más gente en el campo de batalla que por enfermedades pues sucedió todo lo contrario que murió más gente por la enfermedad que en el campo de batalla en el caso de Estados Unidos La ausencia de aislamientos del virus de la gripe de 1918 hace imposible saber a ciencia cierta cómo y dónde se originó Hay dos teorías importantes la principal para mí es que se sitúa en el medio oeste americano es el primer registro que hay de muertes por gripe y afortunadamente había campamentos militares afortunadamente o desafortunadamente y esa gente registra muy bien es allí donde se registra primero Estados Unidos entra en guerra en el 17 no tiene un ejército organizado formado y llama a filas si se presentan cientos de miles millones entonces había que formar a todos aquellos soldados y se organizaron campamentos repartidos por todo el país en los que se reunían 40.000 50.000 soldados en unas condiciones precarias en barracones o en tiendas de campaña y ahí aparecieron todo este tipo de enfermedades que lógicamente tenían que aparecer eran soldados que venían de medio rural o de pueblos pequeños o de ciudades que se ponían en contacto entre ellos y ahí se desarrollaban todo tipo de enfermedades el condado de Haskell está en Kansas en el sur oeste del estado y tenía la triste no sé si medalla o como se quiera llamar de haber sido el punto de origen supuesto de la pandemia del 18 porque un médico allí en un pueblo se llama Santa Fe notificó los primeros casos de gripe del 18 y que de allí se trasladó a un campamento militar que se llama Camp Funston donde si se sabe que allí a partir del 4 de marzo del 18 hubo ya hasta mil y pico afectados en un plazo muy breve de tiempo estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de gripe y cuando llegan al hospital desarrollan rápidamente el tipo más vicioso de neumonía que se haya visto carta del médico militar Roy Grist pocas horas después del ingreso puede verse la cianosis extendiéndose desde las orejas a toda la cara hasta que se hace difícil distinguir negros de blancos en cosa de horas sobreviene la muerte lo que nos explican los médicos de la época es que se producieron un encharcamiento de los pulmones un encharcamiento que en la mayoría de los casos se nos hablaban de sangre o sea los enfermos morían ahogados en su propia sangre ha habido un promedio de 100 muertes por día hemos perdido numerosos médicos y enfermeras hacen falta trenes especiales para trasladar los muertos varios días tuvimos que amontonar a los muertos por falta de féretros las condiciones de hacinamiento de los campos de instrucción habrían propiciado el contagio y los transportes militares la extensión de la enfermedad por todo el país por lo tanto ese es el origen hasta ahora de la pandemia pero este origen ha sido puesto en entredicho yo me di cuenta que hay varios estudiosos americanos que ponen en entredicho que hubiera podido ser Kansas el origen el historiador Santiago Mata autor del libro como el ejército americano contagió al mundo la gripe española apuesta por la tesis de la oleada heraldo según la cual la pandemia habría empezado un año antes de lo oficialmente reconocido resulta que si uno estudia el volumen 12 de la historia de la sanidad norteamericana en la primera guerra mundial y va viendo los informes resulta que hay a lo largo del otoño de 1917 informes que sistemáticamente hablan de que en todos los campamentos bueno en 14 de los 16 un número significativo de gente joven o sea de soldados muere de gripe y el caso más llamativo para mí es el de Camp Pike este campamento en Arkansas porque es el primero donde se dice en el propio año 17 se reconoce que hay 20 muertos por gripe en diciembre lo que supone una mortalidad del 3,5% de los enfermos porque son 560 casos de gripe 560 casos de gripe y 20 muertos o sea es una salvajada esa gripe no es nada normal en el otoño de 1917 se produjo un considerable número de diagnósticos de gripe en los campos patología de las enfermedades respiratorias agudas y gangrena gaseosa como consecuencia de heridas de guerra el brusco aumento de las enfermedades respiratorias con su máximo en marzo de 1918 se debió a una epidemia de gripe las muertes se asociaban en su mayor parte a neumonía primaria pues la infección preliminar no se consideraba diagnóstico esto ocurrió en la mayoría de los campos a veces la gente me dice pero y esto de la gripe de 18 que más da que tonte y que más da si surgió en el 17 o en el 18 que más dará no da igual porque no es lo mismo una gripe sobrevenida en el 18 que estás ya en plena guerra estás en el teatro europeo y te viene una gripe de España no es lo mismo que si tú sabías que eres tú quien tienes la gripe y la llevas otra teoría sobre el origen de la pandemia sitúa el foco en Europa que dice que hubo gripe episodios epidémicos en Francia y Inglaterra en el 16 con síntomas de antología muy parecida entre los soldados en campamentos podría haber sido el mismo virus que todavía no tenía capacidad de transmitirse bien tenemos un campamento que es muy importante el campamento de Tapres-Sirmer es una población del noroeste de Francia frente al canal de la Mancha que las tropas británicas tomaron como campamento base y a partir de 1916 17 y en el 18 en este campamento llegaron a vivir hasta 100.000 soldados es una verdadera ciudad que tenía unos 12 kilómetros cuadrados de extensión y hay muchos autores que ya describen episodios muy amplios con miles de soldados afectados de neumonías bronconeumonías y demás desde el año 1916 que se han considerado y yo también lo considero como los antecedentes de lo que luego fue la gripe española en fotografías de época se aprecia la convivencia cotidiana de los soldados del campo de Etaple con animales domésticos como cerdos y gansos posibles portadores de virus de gripe porcina y aviar en Estados Unidos la epidemia desatada en los campamentos alarma a los mandos médicos pero el presidente Woodrow Wilson decide mantener el envío de tropas de hecho Wilson llamó a Peyton March y dijo oye esto es tan grave tenemos que suspender los envíos de soldados a Europa o no y Peyton March es el que dijo el jefe de Estado Mayor del ejército dijo no 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 esto no se puede parar porque si lo paramos los alemanes se van a dar cuenta de que estamos aflojando y se crecerán Wilson decide mandarlos y entonces en algún momento le dicen se están muriendo en los barcos ya se están muriendo y están llegando allá a morirse y debemos parar esto y él dice que no que siga barcos de vapor quedaban una velocidad lenta que tardaban a lo mejor dos semanas en llegar a Europa según si iban a Liverpool o si iban a Brest que desembarcaron pues eso 600.000 soldados en Inglaterra otros tantos en Francia o sea millones y medio de soldados en cosa de un año para cuanto antes poder llevarlos al frente en agosto ya tenía un millón doscientos es decir fíjate el transporte de esa cantidad de muchachos muchísimo enfermo es decir un barco moviéndose con frío no eso tenía que ser terrible tiraba uno ahí horrible qué manera de morir yo creo que al padre que le llevaba al hijo muerto por gripe prefería decir que lo habían matado en batalla en 1918 la gripe llegó a los cuarteles de la armada en Devonport murieron cientos caían fulminados William Stone este superviviente de la pandemia entrevistado por la BBC en 1999 contrae la gripe nada más enrolarse en la marina real británica amanecí en el gimnasio el hospital del cuartel estaba a tope así que nos llevaban al gimnasio éramos muchos enfermos y nos fumigaron calentaban unos tanques llenos de desinfectante Jays con un tubo conectado de modo que salía una gran nube de vapor no veías nada llegué a pensar que nos querían gasear para librarse de nosotros no recibíamos muchas atenciones de las enfermeras éramos tantos fue bastante aterrador los hospitales del frente también están desbordados a los heridos de combate se suma una avalancha de enfermos miles cada día esta primera ola pandémica no respeta fronteras no entiende de bandos todos caen la población civil también sufre los efectos la gripe parece no tener freno y en mayo ya lo tenemos aquí extraña epidemia en madrid miles de atacados el correo español 22 de mayo de 1918 desde hace días cunde en madrid una epidemia que hasta ahora se presenta con caracteres de benigna pero tiene justamente alarmados a todos los vecinos de la corte la enfermedad cuyos síntomas son generalmente vómitos fiebres diarreas y dolores en todo el cuerpo es en el fondo algo semejante a la gripe o trancazo las primeras noticias se dan a finales de mayo del 18 en torno a la fiesta de san isidro parece ser que la gente da por seguro que se ha contagiado la gente en la fiesta de san isidro en madrid salió en la prensa pero todos los días salía yo comenzaría esta información de hoy con un estornudo pero están ustedes tan lejos de mí que antes de que me hagan el santo exorcismo del Jesús María y José habría perecido seguramente el adelanto 28 de mayo de 1918 y digo esto porque vamos a contarles cómo es la enfermedad de moda que en forma de brutal epidemia se ha metido en las casas de madrid y que por haber entrado en todas absolutamente en todas hemos dado en llamarle el soldado de Nápoles cancioncita que también está a estas horas ya en forma de rollos de pianola ya en la de discos de gramófono ya en la de cocineras cantatrices en todos los pisos de todas las casas de la Villa y Corte soldado de Nápoles que vas a la guerra mi voz recordándote cantándote esperar cariño del alma ven que vas a probar la dicha de amar oyendo los sones de mi canción entonces la llamaron el soldado de Nápoles porque era pegadiza como la canción nada entonces prohibieron que se reunieran a los cafés nadie cumplía lógico porque nadie estaba asustado el soldado de Nápoles la epidemia reinante la enfermedad de moda los rotativos españoles no escatiman en creatividad publican sin parar unas veces dan pábulo a teorías rocambolescas como la que vincula el mal con las obras del metro otras recogen la sensata opinión de autoridades como el doctor Gregorio Marañón desde luego puede asegurarse que para nada influye en la remoción de tierras por los trabajos del metropolitano es un lugar común del que se echa mano en ocasiones semejantes casi siempre sin la menor razón tampoco tiene nada que ver la enfermedad ni el modo de adquirirla con los alimentos es inútil por lo tanto privarse de frutas y verduras crudas y de otros alimentos que he visto indicados como peligrosos la mortalidad aumenta vertiginosamente en Madrid que es un escenario único para investigar el desarrollo de la pandemia único en varias razones primero porque es una ciudad de tamaño grande que conserva todos sus registros con la que se puede trabajar para hacer este tipo de investigación y en el que nos permite hacer esa análisis de la mortalidad por edad en diferentes olas Diego Ramiro Fariñas jefe del departamento de población del CSIC la ola de primavera que fue muy fuerte en la ciudad de Madrid afectó a gente joven a gente adulta joven y en menor medida a niños pero no afectó tanto a personas mayores yo me acuerdo que se hablaba mucho de aquella gripe porque yo era pequeña entonces pero si recuerdo que fue una cosa muy muy mala Antonia Roma no había sido de seguridad social ni muchísimo menos y teníamos cada uno un médico particular cuando te ponías mala llamabas a ese médico y era el que te atendía y sobre todo nos hacían sudar que con el sudar ya lo arreglaban todo porque yo creo que en aquella época hasta los médicos no sabían lo que era aquello si tú eres una persona con recursos pues tú vas a tener un médico privado que te va a atender a ti en tu casa y si no pues tienes que acudir o a un hospital de urgencias en ese caso eran los hospitales de la beneficencia madrileña o los hospitales en general de Madrid o ya tenías que acudir a una casa de socorro en el que te venían a atender ya por necesidad a tu casa que entonces se iba a la casa socorro y nos atendían muy bien Matilde Machuca tiene dos años cuando la pandemia estalla en la capital su familia en el madrileño barrio de Chamberí sale indegne se jugaba en la calle a la comba haría todo se jugaba eran otros juegos otras cosas en la calle Serrano vive Concha Briones que conserva recuerdos por vía familiar había pasado cuando yo era joven mi padre solo decía cuidado con la gripe que ha habido una gripe malísima que ha muerto muchísima gente no os descuidéis no cojáis frío Madrid en esa época tenía 600.000 habitantes por los periódicos de la época y por los informes de algunos médicos de la época y demás sabemos que más de la mitad de la población resultó afectada por la epidemia de gripe que en aquel momento se consideró simplemente una epidemia de gripe Antón Ercoreca profesor de historia de la medicina en la Universidad del País Vasco el aumento de mortalidad se empieza a producir solamente a partir del día 23-24 de mayo hasta ese momento en Madrid morían cada día por término medio 40 personas por todas las causas de muerte y a partir de ese momento empieza a aumentar el número de fallecidos el día 27 mueren 84 personas el día 31 mueren 114 personas es el CENIT en Madrid y luego a partir del día de primeros de junio el número de muertos va cayendo el 6 de junio mueren 98 personas y el día 15 de junio mueren ya 45 personas la gripe se extiende con rapidez más allá de la urbe en los últimos días de mayo teníamos una casa de labranza teníamos un pastor con un atajo de ovejas murió el pastor y allá que se quedaron tres niños y su mujer María Rosario Martín Sanz recuerda la situación que vivió su familia en el pueblo alcarreño de Matillas murió un mozo de mulas pues todos atendiendo a otro en fin y el follón de la casa imagínese el pastor morir y tener que alimentar al ganado a las ovejas pues allí todos alrededor de casa haciendo lo que podía y ayudando sin duda a los de fuera también porque la epidemia fue tremenda un detalle es que mi madre no podía ver la aspirina le hablaban de aspirina le decía no me habléis no me habléis de aspirinas porque ella recordaba que se trataba a la gente con aspirina nada más puesto que otros medios no había la enfermedad golpea fuerte en Salamanca Cuenca Toledo Valencia Cáceres Badajoz Córdoba Jaén Cádiz los primeros que se pusieron enfermos y eso sí que está claro en la prensa de la época hospital militar de no sé dónde Cádiz 200 enfermos en el hospital de un día para otro pum los hospitales militares todos todos ¿por qué? porque viven hacinados En junio como ha estudiado la doctora en sociología Beatriz Echeverry casi toda España sufre los efectos En la primera ola hubo gripe en 32 de las 48 provincias y la tasa de mortalidad respiratoria de 2,4 media En la segunda ola es de 82 por 10.000 y todas las provincias excepto Canarias sufren la epidemia Este segundo embate del virus a partir de agosto será peor que el de primavera empiezan a aparecer casos mucho más graves sobre todo en poblaciones que se han librado de la primera ola En el caso de Madrid la primera ola fue fuerte la de primavera del 18 pero la de otoño del 18 no fue tan fuerte contrario a lo que ocurre en muchos otros sitios La primera ola afecta a mucha gente produce inmunidad para las siguientes olas ya han sido afectadas por la gripe y no van a desarrollar la gripe en los próximos meses en los meses que luego afectó en el otoño o en el invierno siguiente Octubre es el peor mes en todo el hemisferio norte Las muertes aumentan en un 300% sobre la media mensual de años anteriores Nos encontramos que algunas provincias del norte de la meseta por ejemplo Burgos por ejemplo Zamora y por ejemplo Palencia tienen tasas de 16 por mil habitantes Una tasa de mortalidad atribuible a la gripe de 16 por cada mil habitantes es una cifra altísima Madrid en cambio como ya estaba inmunizada la mayoría de la población y en mi opinión en Madrid la tasa fue bajísima en Madrid son solamente de 3,7 por mil habitantes En Barcelona la gripe fue muy fuerte porque había vuelto tropa de África había mucha gente que vivía en las barracas del Somorrostro el barrio chino la montaña de Montjuït junto a las fábricas de carbón Ángel Guillermo García Bou médico jubilado de Barcelona Se encontraban en los cuarteles en los colegios en las iglesias en los cines en los teatros por el paralelo y barrio chino había muchísimos vamos a llamarle cabarets había mucha gente entonces la gripe se contagia persona a persona y claro en la época del 18 esto era todavía mucho más pobre La falta de recursos agudiza los problemas especialmente en el medio rural por ejemplo en algunas zonas de Galicia Murió mucha gente yo sé que en el 18 hubo muchos muertos Ángel Díaz es natural de Begonte Lugo En aquellos tiempos se vio un médico barato casi todo el partido judicial casi lo llevaba un médico solo se llamaba el doctor Cebreiro cobraba muy poquito era un doctor muy humano a los pobres no les cobraba nada Las autoridades estaban sobrepasadas hubo medidas que hoy en día nos parecerían elementales que no se tomaron por ejemplo la de prohibir los entierros en cuerpo presente y las acumulaciones de personas en las iglesias porque era un lugar de transmitir la de prohibir por ejemplo que se celebraran fiestas patronales en otoño en ese momento se tenían que haber tomado medidas radicales no se llegaban a tomar incluso sacaron la patrona de la provincia y se aburrieron miles de personas en la calle para recibirla para intentar que se cortara y demás hombre no es la medida que parece más adecuada cara a que una enfermera transmisible por vía aérea como es la gripe pues se corte su transmisión canarias canarias es un sitio muy interesante para estudiar porque canarias casi no sufrió la gripe tuvo algún caso pero la controlaron muy bien el estado sanitario de la población continúa lo mismo que los días anteriores la gaceta de tenerife 24 de noviembre de 1918 aunque el número de invasiones no ha aumentado el de defunciones lo ha sido en dos durante las últimas 48 horas ya han empezado los cursos en muchos colegios de esta ciudad también se reanudó ayer la presentación de los opositores a las escuelas nacionales esta fue la segunda onda Antón Ercoreca Museo Vasco de Historia de la Medicina hay una tercera onda que hay que tener también en cuenta que es la que ocurre en los primeros meses del año 19 que provoca una mortalidad más baja si queremos pero que también fue interesante y yo incluso creo que se puede identificar en algunos lugares no en todos una cuarta onda en los primeros meses entre enero y marzo de 1920 también con unas tasas de mortalidad bastante bajas de 2 por mil o así pero que fue en algunos lugares fue interesante a partir de ahí desapareció la gripe pandémica en el caso español el nivel de mortalidad fueron alrededor de unos 250.000 fallecidos por la gripe Diego Ramiro Fariñas CSIC fundamentalmente el 75% tuvo lugar en la segunda ola de la gripe en un mes en el mes de octubre alrededor del 45% de todas las muertes y fue en varias olas las tres grandes olas pandémicas que vive España entre 1918 y 1919 son el reflejo a escala de este proceso gripal que afecta al mundo durante casi un año las fases más o menos coinciden en fechas con algunos desfases de un continente a otro sobre todo en el hemisferio sur el transporte marítimo de tropas pasajeros y mercancías fue el elemento decisivo que globalizó la crisis lo que pasa que de unos países a otros de unos grupos de edad a otros y demás las variaciones son muy importantes por ejemplo hubo países en los que la afección fue realmente baja y en cambio en otros y en algunos pueblos por ejemplo los pueblos indígenas en el Pacífico en el Ártico y demás las tasas de mortalidad fueron realmente altísimas hubo poblaciones en las que el 70 el 80 hasta el 90% de las poblaciones murieron con este virus y les afectó de una manera tremenda terrible en la India se habla de una cifra de muertos que oscila entre 13 y 20 millones de muertos en la India Sudáfrica hablamos de un 5% de la población de Sudáfrica muerta Kenia hablamos también más del 5% en Europa no se aprecian grandes diferencias en la mortalidad achacable al virus entre los países beligerantes y los que se mantuvieron neutrales como España en febrero de 1919 mi tío cogió la gripe y en 4 días estaba muerto el doctor William Franklin explica en la BBC que tenía 5 años cuando la gripe azotó el Reino Unido su familia vivía en el norte estábamos muy aislados recuerdo que mi madre decía aunque yo no lo entendía que teníamos suerte de no relacionarnos con otra gente era un riesgo en todo el mundo mató a más gente que la guerra la paradoja es que la gripe destruyó los planes tanto de unos como de otros de los planes de los alemanes la ofensiva de primavera del 18 se tuvo que detener en mayo por la gripe Santiago Mata historiador se les puso enfermo más de la mitad del ejército y al final Ludendor dice y es que no puedo hacer nada los soldados están enfermos con un millón de soldados enfermos no puedo hacer nada tengo que parar la ofensiva pero también paradójicamente los aliados al ver la debilidad de los alemanes pues dice pues vamos allá y se lanzan a una ofensiva en otoño del 18 y se acaba la guerra rápidamente los alemanes estaban ya vencidos la pandemia ayudó a que la guerra se acabara porque es que si tienes el 50% de tu ejército enfermo ¿a dónde vas? es un fracaso y yo creo que lo escondieron por eso 1918 fue un año desgraciado a los millones de muertos de la gran guerra hubo que sumar entre 40 y 100 millones de víctimas más la culpa fue del H1N1 el virus aviar como descubriríamos más tarde que asestó una salvaje dentellada a la pirámide de población y precisamente en su franja más productiva es una de las principales crisis de mortalidad que hemos tenido en España por encima incluso diría de la guerra civil con una caída del crecimiento vegetativo de alrededor del 4% entonces es una crisis importante que afecta a edades adultas a padres de niños que quedan huérfanos eso va a afectar también en alguna medida en el comportamiento de la mortalidad infantil en los años posteriores a la muerte de los padres a la muerte de la madre o del padre toda crisis tiene una respuesta de nuevos matrimonios un crecimiento de la fecundidad a continuación que son mecanismos de respuesta a una crisis demográfica como fue la de 1918 a los dos años se están casando viudos con viudas es decir esa es la humanidad resiliente ¿me entiendes? vuelven a levantarse vuelven a tener hijos vuelven a casarse y es que se notan en las estadísticas en este último siglo la ciencia no ha perdido el tiempo hemos sido capaces de identificar el virus de la gripe de vacunar a la población contamos con antibióticos para atajar infecciones bacterianas secundarias con técnicas de vanguardia se ha secuenciado reconstruido y caracterizado el virus del 18 un villano revivido para enseñarnos muchas cosas la caracterización que llevamos a cabo del virus del 18 nos indicó que genes fueron responsables de su virulencia Adolfo García Sastre microbiólogo de la escuela de medicina del hospital Montesinaí Nueva York y eso nos permitieron por ejemplo decir cuando vino el virus pandémico del 2009 que era muy parecido en secuencia al virus del 18 que no iba a ser capaz de inducir una enfermedad tan severa como el del 18 porque le faltaba al menos uno de los determinantes de enfermedad severa que tenía el virus del 1918 Además los experimentos han probado que la medicina ahora sí sería capaz de prevenir y tratar la enfermedad producida por el virus de la gripe española pero hoy en 2020 en tiempos de coronavirus cuando este nuevo agente patógeno ha provocado la pandemia del COVID-19 seguimos haciéndonos la inquietante pregunta de cuál sería nuestra capacidad de respuesta ante una plaga con la gravedad de la gripe de 1918 Aunque ahora mismo tenemos antivirales y vacunas contra el virus de la gripe no tenemos suficientes antivirales como para poder tratar a toda la población rápidamente y no tenemos tampoco la capacidad de producir una vacuna en un tiempo adecuado como para frenar al menos la primera ola de la pandemia Hace 100 años los profesionales de la salud luchaban con la misma vocación que ahora lo hacen contra la pandemia del COVID-19 pero los medios han cambiado desde laboratorios de alta biocontención y con instrumental de última tecnología los investigadores intentan descifrar las claves del coronavirus y ofrecer una respuesta eficaz ante la enfermedad para ello la experiencia acumulada y el conocimiento adquirido en el estudio del virus de la gripe española de 1918 son importantes antes y ahora separados por un siglo los héroes de la medicina y la ciencia siguen unidos en la lucha contra los virus y en el propósito de desvelar el misterio de los males que asuelan a la humanidad La pandemia de 1918 la llamaron gripe española un programa de Álvaro Soto Realización Maica Aguilera Narradora Modesta Cruz con las voces de Juan Sanildefonso Berta Tapia Juan Suárez Ricardo Peralta Pilar Socorro Javier Lostalé y Luis Martín Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto Documentos es una producción de Radio Nacional de España Soldado de Lámpoles que pasa la guerra y no recordándote cantando despeda Cariño del Álvaro que vas a probar la dicha de amar poniendo los hombres de mis campiones Soldado de Lámpoles me quiso mi suerte la gloria romántica me llevo a la muerte no digas tu cántico que aviva mi pena si muero queriéndote si muero queriéndote que muerde tan buena Soldado de Lámpoles que buscan la gloria que se va a gritar con él que se va a gritar con él que se va a gritar con él no fuera soldado marido de Lámpoles que se va a gritar con él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.